Continuamos con política y es que Vox Albacete ha reunido más de mil avales para presentar candidaturas tanto al Congreso de los Diputados como al Senado en las próximas elecciones generales del 28 de abril. La cifra de apoyo sobrepasa el millar, cuando la Junta Electoral requiere menos de 300. No son sólo de la capital, sino también de localidades como Tobarra, Villarrobledo, La Roda y Ellín. Precisamente ayer les anunciamos que el historiador Fernando Paz encabezaría la lista de Vox al Congreso por Albacete.